Tinta rella En el centro del planeta vive un ángel Será el final del mundo si esta noche sale y no se folla nadie Eres como el mar, muñeca, siempre estás mojada Y yo soy fácil, como un pulle de dos piezas con tus bragas Nadie como tú, nena, nadie como tú Se mueve en todos los sentidos, deja de pisar, frena Todos quieren pero nadie puede y no espera ¿Quién quiere cena viendo un cielo con estrellas? ¿Quién? Ella es perfecta pero no sale en revista Sonríe, solo porque quiere y nunca tiene prisa A mí me gustan todas pero solo quiero a una Cada día es diferente y no me acuesto con casi ninguna No me lavo bien los dientes, preguntar al conejo No le gusta la serpiente Si las cosas fueran como el sexo en Nueva York No caberíamos, la rubia no es pa' tanto